Hardgrips, tienes una visita Tírame, iré ¿Quién? No soy tu secretario Te voy agarrando señal, carnal Papi, tal vez vino a decirte al fin que te quiere Púdrete Hola, Diego Soy guapo, lo sé What the fuck ¿Tú? Tú, tú, nadie como tú, tú Llegué esta mañana ¿Cómo me hallaste? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Página 16 ¡Ay, güey, ya! Mi intento de impedir el Nato de John F. Kennedy Amor prohibido Por mi jura Por las calles Ok, ok Te ayudaré Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Gracias a Dios Después de salvar a Kennedy ¡Ey! МУЗЫКА Gracias por ver el video.